Hola, bienvenidos a Viajando y Aprendiendo Chino. Soy Wang Ping, su nuevo presentador. Estoy seguro de que todos ya vieron nuestro anterior programa en serie, Comunícate en Chino. Este programa ha sido bien acogido por nuestros amigos extranjeros, por lo que hemos recibido muchas cartas, ya sean por correo normal o electrónico. Gracias al apoyo de todos ustedes y también a sus valiosas sugerencias, lanzamos otro programa en serie, que es este, Viajando y Aprendiendo Chino. En esta serie vamos a estudiar juntos términos y frases usuales para el turismo, además de recorrer las famosas montañas y ríos de China, apreciar sus hermosos paisajes y conocer los hábitos y costumbres interesantes de los diversos lugares de China. Esta vez vamos a concluir nuestro estudio siguiendo a la familia de Huang Renhao, quien ha sido enviado por su compañía a China para trabajar dos años. Su esposa, Xuen Mei, que es una periodista. Y su hija, Xiao Jie, que siempre anhela venir a China. Bueno, ahora ya conocimos a nuestros amigos de esta familia. Pienso que todos ya están ansiosos de comenzar nuestro viaje en chino. Bien, sea usted un principiante o una persona que ya tiene un elevado nivel del chino, sacará de nuestro programa grandes provechos. De esto estoy convencido. Ahora vamos a ver primero el diálogo de hoy. ¿Cómo escribir el diálogo de China? ¿Cómo escribir el diálogo de China? Significa, a ver verdadero China. Le vista el diálogo de Argentina, aquí está la reposición. Gracias. He ya escondido su micilda. Hidro bien. Sé que aquí se es regresó a casa. ¿Qué es lo que se llama? Revisemos el diálogo paso por paso. Cuando usted visita China, por lo general, tiene que llenar dos formularios de entrada. Uno es la tarjeta de entrada que muestra al personal de migración cuando arriba al país. En esta tarjeta, además de anotar los datos de su pasaporte y de la visa, también tiene que indicar el lugar donde piensa alojarse en China. Para la mayoría de los visitantes, basta con que escriban hotel o casa de huéspedes. También tienen que indicar el motivo de su visita. Esta puede ser por turismo, para visitar a algún familiar, asistir a una convención o inclusive para trabajar por un periodo determinado. El segundo formulario que debe llenar es la declaración sanitaria. Este formulario tiene el propósito de prevenir la transmisión de enfermedades en los viajes internacionales. En los últimos años, la mayoría de los países han aumentado la precaución al respecto. Sin embargo, la mayoría de los turistas no enfrenta ningún problema. Gracias por ver el video. Cuando Juan Renhao le ofreció a su esposa llenar la tarjeta de entrada, se lo dijo de la siguiente manera. Usted debe saber que significa dar, sin embargo, en este caso tiene otro sentido. Aquí significa hacer algo para alguien. Significa hacer algo en beneficio o a favor de alguien. Y está precedido por el verbo escribir. Así que, yo lo escribo por ti. Xiume sí está tratando de ver si pueden permanecer más tiempo en China. Entonces dice, Ahora podemos permanecer en China por algún tiempo. No más viajes cortos. Esta vez, la empresa enviando a ti a China. Es un gran oportunidad. Nosotros podemos vivir en China por un tiempo. Sí, también puedes ir a China por ir a ver. Ver a ver el verdadero de China. Yinkai significa deber, indica probabilidad. Xiume quiere saber dónde puede recoger su equipaje. Pero, Huang Enhao no sabe el lugar exacto. Entonces dice, Yinkai wangchen zhou ba. Deberíamos ir más adelante. Hay mucho que aprender en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Vamos por pasos. Y regresemos nuevamente al diálogo. Hola, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿De dónde? Debería ir a la frente. ¡Gracias! Beijing es una ciudad moderna y a la vez antigua. Fue capital de las dinastías Yuan, Ming y Qing. El palacio imperial es mundialmente famosa por su larga historia. Hoy en día, la encantadora Beijing sigue siendo la capital del país. Al referirse a la historia de Beijing, sin duda alguna tenemos que mencionar los Jutones. Uno de los tantos documentales históricos de Beijing relata la vida de la gente de ese entonces en los famosos Jutones, un típico diseño de calles de la antigua capital. Jutón significa calles estrechas o callejuelas que eran los lugares donde vivía la población. Su diseño y las estructuras de las antiguas casas contribuyeron grandemente al encanto que tiene la antigua ciudad. Varios de estos Jutones han sobrevivido a los tiempos actuales, es decir, tiene una historia de más de 700 años, desde que apareció el primero durante la dinastía Yuan. Todavía en estas viviendas vive gente común y corriente de Beijing. Beijing tiene más encargos que realizar como la capital que cuenta con más de 13 millones de habitantes. En las avenidas, en las zonas comerciales y en las obras de construcción se ven rostros jóvenes y apasionantes. Se notan el ritmo de rápido desarrollo y la plena emoción como anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2008. Ahora vamos a aprender los puntos más importantes que aparecen en el diálogo. ¿Qué preposición? Por ejemplo, La madre arregla la habitación de su hijo. Me explicó la situación del tránsito en China. Indica probabilidad. Si tomó el tren de las 2 de la tarde, ahora ya debería estar aquí. Él creció en China. Debería entender chino. Vamos a poner más atención a los modelos de oración del diálogo. 可以. Poder. Permitir. Implica que algo es bueno, malo o pasable. Posibilidad. Por ejemplo, 我可以用这个电话吗? ¿Puedo usar este teléfono? Intentemos algunas sustituciones. Si. ¿Algo de expresa una fama enfática. El vino en septiembre del año pasado. Intentemos algunas sustituciones. El vino en septiembre del año pasado. El vino en septiembre del año pasado. Inclusive dudas sobre las cosas que han aprendido. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarles a estudiar mejor el chino. Porque nuestro programa es Viajando y Aprendiendo Chino. Bueno, le esperamos mañana en la misma hora. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!